Decenas de miles de personas, entre turistas, científicos y aficionados a la astronomía, viajaron de distintos lugares del mundo para ver un eclipse solar en el norte de Australia, aunque la visión del espectacular fenómeno estuvo afectada por nubosidad ocasional. El eclipse fue apreciable en una franja de 150 kilómetros de ancho. Comenzó al amanecer en el territorio norte de Australia antes de que la sombra siguiera su trayectoria por el Pacífico. Un eclipse parcial pudo verse desde el oriente de Indonesia, la mitad oriental de Australia, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea y las regiones meridionales de Chile y Argentina. La fase de oscuridad total del eclipse duró poco más de dos minutos. En el salvador.com, Iris Mejía.